Noticiero El Vigilante En estos momentos se está desarrollando una noticia única. Nuestro reportero nos amplía la información. Un grupo de invasores reclutados por narcotraficantes atacan con armas de alto calibre a elementos de la PNC que con orden de juez pretenden desalojarlos de la finca Montemaría, Tucurú, Alta Verapaz. Se sabe que hace años narcotraficantes han utilizado a mujeres y niños para invadir propiedad privada y así habilitar pistas clandestinas de aterrizaje de aeronaves con droga provenientes de Sudamérica. La situación es bastante tensa. Se reporta hasta el momento un agente de la PNC fallecido y cinco heridos. Los mantendremos al tanto.